Oh, 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 oh 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 Lo arruiné, esta noche sí lo sé Aunque se termine comienzo otra vez Continuaré, tocaré el suelo tal vez Y aunque caiga sé que me levantaré Las aves vuelan, caen y vuelven La vida te enseña del error también Resistiré, no desistiré Llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no miré, no intentaré, solo sé Y aunque falle no me rendiré Resistiré, no desistiré Llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no miré, no intentaré, solo sé Y aunque falle no me rendiré Oh 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 De la respiración Tú puedes vencer No tienes que correr A veces se gana y se pierde también Resistiré, no resistiré Llegaré al final Y empezaré otra vez No, yo no miré No intentaré, solo sé Y aunque falle no me rendiré Resistiré No desistiré Llegaré al final Y empezaré otra vez No, yo no miré No intentaré, solo sé Y aunque falle no me rendiré Nuevos errores voy a cometer Errores que a diario volveré Luego me dejó de lograr Yo, continuaré Oh, 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 oh Yo lo haré Oh, 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 oh Yo lo haré Gracias por ver el video